Quiero que me llevan A esa ciudad Que está lejos de acá Quiero rodar Entre plantas y arbustos Que nadie me vea El sol sale alto acá Ilumina mucho más Mucho más Así puedo fingir Felicidad Felicidad Quiero que me llevan a pasar Entre arboletas Y que se pierdan Quiero que me llevan a pasar Entre arboletas Y que se pierdan Yo seré La pasajera La pasajera Que viene y va Yo me pierdo Yo me pierdo Entre arboletas Y que se pierdan Quiero que me llevan a pasar Entre arboletas Y que se pierdan Y que se pierdan Y que se pierdan Y que se pierdan Quiero que me llevan a pasar Y que se pierdan 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 Y que se pierdan